En cada pincelada se esconde un secreto. En cada rostro, una víctima. Bartolomé, desollado vivo. Felipe, ahorcado. Les corta la lengua con un cuchillo muy afilado y les deja una cuchara en la boca. No, Santiago. Uno ha paleado hasta la muerte, el otro de callado. Están matando a los apóstoles. Están matando a los apóstoles. El sábado 17 de septiembre, a las 9 y 10 de la noche, El Mesías. Los primeros asesinatos en Calle 13.